Pues yo me hago una pregunta. Cuando nos dicen capullo, eres un capullo. Me imagino que se referirá a ese chiquitín que está la u de semejante rosa tan preciosa. Veis las pelusillas de los chopos de la ribera. Todos los años llega esta temporada y se llena. Parece que está lloviendo todo de pelusillas. Bueno, yo he parado aquí. Bueno, ¿y dónde he dejado la chaqueta en el seto? Ahora la quito. Malosera que coja algún bichico y luego me haga cosquillas. Yo he parado para grabar esto tan bonito. Esas rosicas tan preciosas. Ahí hay más capullos. Es que hay muchos capullos, ¿eh? Muchos, muchos. ¡Ay, madre! Bueno, allí hay rosas amarillas, allí al fondo. Estoy en los jardines, en las afueras de Peralta. Y, ¡ay, vaya! Aquí también. Hay de rosas de varios colores. Y es que huele y todo, ¿eh? Y estas son las parras en forma de arco. Ya llevan añicos así. Ahora van floreciendo enseguida en octubre, en septiembre. Echan la ubica. Después de fiesta suele ser. Bueno, pues entre rosas y rosas, aquí la otra rosa, que se va a Calcica hoy sábado. Y no voy con pijama, ¿eh? Hoy voy vestida, porque paso por medio de la calle que hay mucha gente en la plaza. Mucha alegría, mucha vida. A ver si nos levantan estas restricciones. Es que la mayoría de la gente estamos sanos y con muchas ganas de vivir. A ver. Bueno, ya veis aquí las heras, que llamamos. El montón de pinos que plantaron están preciosos. Ese muro de contención porque se hundían las casas. Esa puerta verde grande es la mezquita. También tenemos mezquita, que somos muy tolerantes la gente española. Y aquí suben la gente caminando por ahí arriba. Ya os lo he explicado muchos veces. Y por ahí detrás, el monte va por todo lo que es detrás del pueblo. Hasta la misma atalaya. Y hasta detrás de la atalaya está el río. Y mira, como me van los pelos para allí y estoy mirando al sur, es que anda bochorno. Que dicen, el bochorno trae agua. Que dicen que va a venir mucha agua. Así que nada, y se baja del monte. Que me despido, que paséis buen sábado. Y os contaría muchas historias, porque tengo para contar y no acabar. Pero bueno, y para reíros. Pero lo dejaremos para otro momento, ¿eh? Venga, besicos.